French Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En French Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para French Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en Orbita por ver tvnoticias.com. Les habla Jacqueline Rivas, tengo una invitada muy especial como siempre, pero antes quiero conversarles acerca de los planetas retrógrados. La gente me pregunta, bueno, Mercurio retrógrado, ¿qué es eso? Ya hemos hablado bastante de Mercurio retrógrado, pero yo quiero decirles que no es que el planeta se regresó. No, no es así. Es la óptica que tenemos nosotros desde aquí, desde el planeta, que como seres humanos mortales vemos hacia arriba hacia el cielo y vemos los planetas. Eso no lo hicimos nosotros nada más, eso lo han hecho todos los estudiosos que nos antecedieron. Entonces resulta que pareciera que el planeta se para y se ve hacia atrás. Es el mismo efecto que tiene cuando estamos parados y un carro avanza. Nosotros sentimos como que nos vamos hacia atrás. Ese mismo efecto es el que se ve cuando el planeta está retrógrado. Pero resulta que no es nada más Mercurio el que se pone retrógrado. Pronto vamos a tener una retrogradación de Venus, que hablaremos de ello en su debido momento. Pero en este momento, hoy, tenemos a Plutón a 14 grados retrógrado del signo Capricórnio. Es decir, tiene rato allí. Tenemos a Neptuno en el signo de Pisces a 9 grados, retrógrado también. Y tenemos a Saturno en el signo de Escorpión a los 29 grados 40 minutos, también retrógrado. Es decir, todos los planetas se ponen retrógrado. Los únicos que no se ponen retrógrados, adivina cuál es. El Sol y la Luna. Del resto, todos, cada año, cada dos años, eventualmente, se ponen retrógrado. Mercurio tres veces al año. Así que esta es una información adicional astrológica que es importante que aclaremos ciertos términos. Eso. Dicho esto, entonces le doy la bienvenida a mi invitada en el día de hoy. Se trata de Vilma Salazar, que se me escapó. Se me fue para Estados Unidos. Mírala, no me dijo nada. Y se fue a buscar, ¿qué? Adivinen. Se fue a buscar un aparatico que me trajo hoy para seguir sanando. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Encantadísima de verte otra vez. Cuéntame. Pues sí, tenemos una nueva adquisición. Bendito sea Dios, porque todo esto es para mejorar las técnicas de sanación que ya nosotros hacemos, ¿no? Y en función de eso, precisamente, traje un equipo. HeartMath es una empresa o una fundación que está haciendo investigaciones acerca del corazón. Realmente, es la Universidad de Stanford en California, la de Oxford, que han estudiado, vamos a decir, han hecho un mapa del corazón. Han hecho un mapa del corazón y entonces ellos lograron hacer una fundación aparte para lograr como explicar un poco más algunas cosas que a nivel científico, evidentemente, no puedes explicar. No les quedó de otra que trabajar a través de esta fundación y explicar algunas cosas a nivel de energía del corazón, del mapa del corazón. Y nosotros, en vista de todo esto, estuvimos allá y tuvimos, como quien dice, la oportunidad de contactar a estas personas y vimos la posibilidad de comprar el equipo. Es un equipo que mide la coherencia, la coherencia de la mente y el corazón. En este caso particular, se ha descubierto que el corazón tiene su propio sistema neuronal, ¿ok? Que más del 60% de la energía del corazón es, o sea, es verdaderamente sorprendente porque él tiene su propia memoria, o sea, él es autónomo totalmente, ¿ok? Y cuando existe como demasiada incoherencia entre lo que piensas y lo que siente tu corazón, empiezan procesos de somatización de cualquier tipo de enfermedad o de cualquier tipo de cosas que te sucedan, ¿no? Y aquí te interrumpo, porque déjame decirte que yo siempre he dicho que los hombres, y me meto con ellos no por otra cosa, sino que unos dicen una cosa porque piensan de una manera, sienten de otra y actúan de otra, o sea, una incoherencia, ¿no? Y me imagino que es porque no se centran en el corazón. Bueno, no estoy generalizando. Es que realmente lo que estás diciendo es 100% cierto. Cuando el corazón habla, la mente calla. La mente habla todo el tiempo, el corazón comprende y el corazón siente, cosa que la mente no hace, ¿ok? Entonces nosotros muchas veces nos tratamos de convencer a través de la mente de muchas cosas, pero si no hacemos el viaje de la mente al corazón, si no nos damos el permiso de entrar en ese proceso, de comprender un poco más, de irnos un poco más adentro y sentir, que mucha gente le tiene miedo a sentir, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente desea tu corazón? Entonces estaremos como todo el tiempo tirando pancadas de hogao y tomando decisiones equivocadas, de las cuales posteriormente nos estamos arrepintiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? El corazón tiene su propio sistema neuronal, ¿ok? El corazón es un ente, es un... Sí, propio. Es propio. Él tiene autónomo. Es autónomo totalmente, ¿ok? Por eso a veces tú dices, oye, incluso hasta lo que llamamos nosotros la intuición o el pálpito, se sientes en el plexo, se sientes en el corazón realmente, ¿no? Claro. Porque es una energía muy particular. A través de todo esto, como mi trabajo es sanación, me llega la gente con ciertos disturbios y con ciertos procesos que están allí, pues latentes. Yo lo que hago es que yo empiezo a trabajar, escucho, le coloco el equipo, mido el nivel de coherencia que pueda haber. Si está muy fuera del estado de coherencia, empiezo a llevarlo a través del proceso de la respiración y la respiración lo va calmando, lo va llevando a un nivel, vamos a decir que una frecuencia superior. Y esto a la vez empiezo en ese proceso a trabajar lo que es el aprecio y el agradecimiento. Está científicamente comprobado, según los gráficos que yo tengo, que cuando trabajas el aprecio y el agradecimiento, el nivel de coherencia se hace mucho mayor y el nivel de armonía, de armonía y de paz es mucho mayor. Es decir, que los índices de estrés son detonadores de esa incoherencia. De esa incoherencia, porque es ansiedad, porque es miedo y todo el estrés tiene que ver con la ansiedad y el miedo, qué va a pasar, o lo que recuerdo que me hace daño también. Entonces, colocar a esa persona en ese estado de conciencia de tu respiración, de tu agradecimiento, de tu aprecio por tu ser, por ti, por lo que tienes, por lo que eres y empieza a haber un proceso de, lo vamos a ver si queremos, hacemos una práctica en vivo. Bueno, ya, vamos a hacer la práctica, es lo que tengo que hacer, tú sabes que yo con ello ahí, a mí me encanta esto. Aquí tenemos chance para eso. Sí, vamos a hacer la práctica entonces, para que veas cómo funciona esto. ¿Ok? Te quitas un zarcillo, por favor. Me quito el zarcillo. Esto lo voy a colocar para que se pueda ver. Exacto. Me voy a permitir ponerlo en... Perfecto. Colócate. Ok. ¿Cómo de qué tan coherente estoy? O incoherente. Exacto. Esto va a calibrar primero, ¿ok? Esto va a calibrar primero y tú solamente vas a estar tranquila allí. Yo voy a ver qué tan... cómo estás. Si requerimos un poco de trabajo de respiración, te voy a pedir que lo hagamos. Ok. Y vas a seguir lo que yo te voy diciendo, ¿de acuerdo? Aquí lo que está presentando es un... si lo puedes ver es como un disco de colores, ¿ok? Y aquí está haciendo la calibración. Ok. Ahora sí, una vez que él calibra, él comienza a tomar ya tu energía. Ok. Ahí empezamos a medirte. El color verde representa la máxima coherencia. El color azul, menos coherente. Y el color rojo es el nivel mucho menos coherente de todos. Ok. Entonces, cuando estamos en el verde, evidentemente estamos siendo coherente con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que realmente estamos haciendo. Es como que si la acción, el verbo, ¿ok? Y el sentir están coherentes. Cuando ves que se pone en rojo, es porque hay algún pensamiento que no necesariamente lo tienes que tener como muy consciente, pero que te bombardea. Y al bombardearte te quita el estado de paz que has venido teniendo cuando estás manifestando el color verde. Entonces, ¿qué hago yo cuando la persona, por ejemplo, me comienza, ahí estamos en rojo, empieza, por ejemplo, temas de conversación que te pueden maltratar o circunstancias que te están haciendo daño, y estás así, yo te llevo a un estado de paz. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo hago? A través de la respiración. O sea, que no ha salido nada verde. No, salió al principio, lo primero, verde, pero es por lo general lo que empieza a pasar, ¿no? Pero verlo bien aquí, porque acuérdate que nuestro backing es verde. Exacto. No, mira aquí, si tengo verde. Aquí está el verde. Ah, ok. Ok. Aquí está el verde. Tengo rojo, azul y verde. Tengo rojo, azul. El verde no lo vamos a poder ver como otro. No, no se va a apreciar totalmente. Ajá, pues sígueme diciendo. Ok, entonces yo te quiero poner en un estado de coherencia, yo te quiero llevar a un estado de coherencia, de paz y de conciencia. Te voy a pedir que tomes respiraciones, que te pongas derecha, ok, que empieces a tomar respiraciones lo que llamamos diafragmáticas, ok, cierras tus ojitos y comenzamos a tomar respiraciones diafragmáticas. Y en esa respiración te voy a pedir que empieces y que traigas a tu mente y hagas conexión divina, ok, con algo que tú aprecies demasiado. Aprecia la vida, apreciate a ti misma, aprecia a tus padres. Tú te conectas con ese estado de apreciación, ok, y a su vez con un estado de agradecimiento. Ese estado de agradecimiento va a permitir que logres ser coherente, ok, que logres armonía en todo tu ser. Y al tener esa conciencia de armonía vas a generar un campo electromagnético que desprende el corazón que cada vez se va ampliando, cada vez se va ampliando mucho más en función de ese estado de conciencia. Es tan grande el estado que eso se puede sentir a 150 kilómetros a la redonda. Tú puedes interactuar incluso con ese campo electromagnético con otras personas. Cada vez estás mejor, ahora cada vez estás en verde, porque tu pensamiento, tu energía está totalmente canalizada hacia el agradecimiento y el aprecio, ok. Entonces, ¿qué hace esto? La potencia que genera tu corazón es máxima. Cuando estás allí, si lo pudieras ver ahora, te vas a dar cuenta que la potencia es grandísima. Tu campo electromagnético, si pudiéramos ver en una cámara, Kirli, podríamos ver que tu campo se va ampliando y se va ampliando. Va a haber un momento en que llega muchísimo. Eso lo que significa es que estás llevando tu máximo nivel, ok. Y te está felicitando el sistema porque allí es donde debes estar, ok. Entonces, todo ese proceso tan hermoso lo vas a experimentar en terapia, ok. Acostadito, sentado, incluso cuando yo hago regresiones o hago otro tipo de terapia, yo me doy el permiso de colocar para ver cómo está, cómo va la cuestión, ¿no? Pero es divino porque te lleva precisamente a darte cuenta cuán arquitecto eres de lo que piensas y de lo que sientes y cuán coherente estás entre esas dos energías, ok. Entonces, clave, respiración, clave total, la respiración que te va a permitir hacer ese estado de armonización con tu corazón. Incluso puedes sentir que estás respirando a través de él, respirando a través de tu corazón, donde está esa conexión divina con el aprecio y el agradecimiento. Y te digo honestamente, cada vez que te sientas mal o cada vez que sientas que algo no está bien, conecta ese pensamiento, ese sentir y siente que respiras a través de tu corazón y vas a ver cómo llega la paz y cómo empieza a ser otra vez coherente en todo y empieza a fluir todo en tu vida. ¿El azul qué es? El azul, todo te va a mostrar a ti, el verde es en la máxima coherencia, el azul es menos coherente y el verde es totalmente desenfocado, no hay coherencia. El rojo, perdón, es totalmente desenfocado. Imagínate que el campo electromagnético del corazón es tan grande que es más grande que el del cerebro. Se ha medido incluso científicamente, estas universidades se han encargado de hacer este mapa del cerebro y del corazón, y han medido ambos y se han dado cuenta que el campo electromagnético del corazón, cuando estamos incluso en esta energía positiva que te estoy diciendo, se expande tanto que puede ser hasta 65% más, mucho más amplio que el del corazón. Fíjate tú que comenzó el verde a avanzar más y una vez que ya comencé a hablar y a estar como en el aquí, en el ahora, el presente, comenzó otra vez a tomar el rojo, ¿no? Me imagino, claro, uno se... Sí, porque es que no te das cuenta cómo te puedes estar como de alguna manera bombardeando tu propio sistema. Hay temores que están allí y no lo sabemos. Hay energías que están allí ocultas que no lo sabemos. Y apenas los medios descuidamos un poquito, empezamos otra vez a ser un poco incoherentes. Claro, ¿y en cuánto tiempo más o menos dura este efecto? Porque fíjate tú que yo avanzó bastante en verde, el rojo disminuyó un poquito, ya volvió otra vez el rojo a avanzar, lo que vemos parece un iris. Ahí está en verde otra vez. Otra vez en verde. Ok. El tiempo es el tiempo que tú te permitas reconocer cuando estás en armonía. A mí me pasa incluso, a mí la primera vez que me lo hice yo me sorprendí porque yo decía, Dios, estoy incoherente totalmente. Y cuando me lo hice la segunda vez, el mismo día, sin tener conciencia total y absoluta de todo lo que tenía que hacer, estaba ya para dormir. Y yo antes de dormir, yo agradezco mucho lo que me sucede en el día y todas las cosas. Y en eso me dice mi esposo, Vilma, vamos a medirte. Y yo, ay, mi amor. Y estaba yo en ese estado de meditación bonito, de meditación pero consciente. Y me pongo el equipo y eso fue verde, 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 todo el tiempo. Coherencia total. Una coherencia total. Y había una paz total y absoluta en mí. Ok. Entonces, eso me muestra a mí que cada vez que yo esté fuera de ese nivel, yo estoy como... Regresar. Sí, estoy boicoteándome. La idea es conectarme conscientemente con esa frecuencia. Entonces, eso me permite a mí reconocer para conectarme con lo que realmente deseo. Mi coherencia, mi paz, mi tranquilidad. Ok. Eso es importantísimo. Entonces, la gente sale del consultorio, obviamente, reconociendo estados, obviamente, conscientes de cómo quiero estar y cómo hago para estar allí. Y le dejas como un anclaje para que... Totalmente. Le dejo el anclaje para que puedan continuar con el trabajo. Para que lo puedan hacer. Y entonces, ya... Fíjate, está perfecto. Ahí te acabo de decir que continúes allí porque estás siendo... Hay un estado de placer. Hay un estado de sensación de... Sí, realmente lo siento. Sí. Lo siento. No estoy en tensión. No estás en tensión. Estás tranquila. Estoy tranquila. A pesar de que Pinky está siendo más señal que el penado 14, pero ahí me siento tranquila porque estoy así como relajada. Sí, es que ahí lo tienes. Ahora, este entonces complementa las otras terapias de las que siempre trabajo. Para mí sí. Para mí sí, porque me está marcando como un mapa. ¿Ok? Incluso cuando hago regresiones y empiezo a hacer preguntas, automáticamente sé si viene algo bueno o malo o alguna experiencia que no fue positiva porque se me marca el rojo. Sí, monitoreando todo. Sí, monitoreando todo. Claro. Es muy interesante. Y lo bueno de todo esto es que te está poniendo, es un trabajo científico con un trabajo espiritual que realmente es la cara contraria de la misma moneda. Claro. Y eso te va a ayudar como que a ser un poquito más consciente contigo y con tu paciente. Y le muestras ese mapa y tú dices, ok, mira, fíjate qué bonito. Estás más en verde ahora, ahorita acabas de salir un rojo, pero casi el círculo se está transformando en verde. Sí, y un poquito de azul. Y un poquito de azul, exactamente. Pero está menos que antes. Exactamente. El rojo está menos que antes, porque es un placer. Realmente un placer que hayas venido. Sí. Además que me mostraras esto, está perfecto. Voy a cerrarlo, ¿sí? Sí, sí, claro. Me retiro aquí esto. Sí, por favor. Una maravilla. Claro, lo único malo de esto es que no se puede hacer a distancia. Esto sí no lo puedes hacer a distancia y tienes que obligatoriamente estar con tu paciente en tiempo real y trabajar esto, ¿no? Lo más importante de todo esto es la forma como ayudas. Claro. Y cómo haces que las personas se den cuenta, porque aquí lo puedes ver. Yo no te estoy diciendo que estás incoherente, tú lo ves. Claro. Estoy incoherente. Claro. Y trabajar para eso. Y trabajar para eso. De todo realmente, aparte del gráfico que está bellísimo, es saber que dejas un anclaje para que cuando te sientas incoherente o vayas en el tráfico, tú sabes, tú misma te llames a botón y comienzas como a hacer un proceso de coherencia. Sí. De hecho, fíjate que cuando tú tienes como empatía con alguien, ¿no te ha pasado que de repente tú estás ahí, conoces a alguien? Decir. Hoy. Y sentiste una gran empatía. Ahí es donde se está interrelacionando los dos campos electromagnéticos del corazón y se están reconociendo. Están interactuando. Igual sucede cuando no hay empatía, sino hay repulsión. Antipatía. Ajá. Cuando hay repulsión es porque ahí el campo electromagnético no concuerda con el otro campo, entonces uno saca al otro. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquel ya le va a dar una cosita. De verdad, Vilma, muchísimas gracias. Pronto vendrás nuevamente. Vamos a ver con qué me viene otro día. O sea, quedamos pendientes con los gráficos de la sanación angelical. Sí, ahí todavía. Me gustaría que la próxima vez. Yo pensé que lo ibas a traer, pero con esto. Sí, con la próxima oportunidad que tengamos, en la próxima oportunidad lo traigo y podemos avanzar un poquito más en esa parte. Sí, de verdad. De acuerdo. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Friends Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En Friends Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para Friends Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo.